¡Gordo! ¡Oye! ¿Qué te están buscando? ¿Quién me está buscando? ¡Pues él! ¡Ah, caray! ¿Para qué? Dice que me quiere llevar a pasear. ¿A dónde? No sé, que me van a invitar a tomar porque dice que me cuente Salvador. ¡Ah, caray! ¡Sí, así es! Te estoy buscando para algo, algo muy siniestro. Y Lucy, muy buena ratoncita, me dijo que tú tenías información de algo. ¡Dímelo! ¡Ah, caray! Te van a golpear, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. A ver, Lucy, dime de una vez dónde está la bomba. ¡Ah, caray! ¿Dónde está la bomba? ¡Ah, es el retorno del esquí! ¡El retorno del esquí! ¡Ah! ¡Ahí donde veo que los negros estás llorando! ¡Ah! Gracias. Entonces, yo me iré. ¡Partiré! Desde luego. Pero tú lucirás conmigo. Y tú también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya llegamos! ¡Susy! ¿Dónde está la bomba? ¡Máma la que te van a aplicar! ¡Mira para acá! ¡Bomba de qué! ¡Ahorita vengo! ¡Ándale! ¡Ay, Dios! ¡No, eso! ¡Ándale! ¡Alte acá volvamos! ¡Cache de cuero cabezado! ¿Cómo estás, Lucy? ¡Ay, excelente! ¡Gracias, Bayton! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video